¡Salen pues! ¡Gracias amigos! ¿Qué pasó? ¡Dale un espacio tantito! ¡Por favor! ¡Májaro, marinero también! ¡Ahorita salen! ¡Amanos! ¡Dale un espacio compadre! ¡Con este bonito tema que dice así! ¡Cangrejito! ¡Plan quiero! ¡A ver, saludos! ¡Sí, señores! ¡Gracias amigos! ¡Gracias por tu convención! Nosotros somos organización Los Niños Sin Amor Por ahí la calavera tiene hambre Por ahí un plumito Y yo todavía reitero, señores Necesitamos un poquito de su cooperación Para que compremos algo de agua de fuego Para que los guerreros, los reconocidos como la guanchana Sagan dando el tacón ¡Con ustedes, Acapulquito! ¡Ahhh! ¡Oh cariño! ¡Oh cariño! ¡Oh cariño! ¡Oh cariño! ¡Oh cariñ KOANDRA! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!